Música Abonnentenspezialvideo, wir haben endlich 15 Abonnenten erreicht, ihr seid spitzenmäßig hier unterwegs, hier seht ihr meinen kaputten Finger, wie der jetzt aussieht, deswegen konnten die letzten Wochen auch nicht hier Videos oder so bringen, auch wegen meinem Zeigefinger, so. Ihr seid richtig gut, richtig gute Community und ihr habt euch das verdient, ich schneide jetzt lustige Szenen aus den nächsten halben Jahren, einfach mal zusammen, setzt die hintereinander in ein Video und anfangen, tun wir mit GTA Online jetzt, viel Spaß. Wie aussüß! Wie aussüß! Das ist die Suchspitze. Ja, Alter. Nein, nein, wie... Hey, nicht, nicht! Du Wichster! Oh, wie verrückt, Kurve an mich, Alter! Nein, nein, nicht mal unten zu kommen, bitte! So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... So, ich bin freuen auf die Spitze, ich hab's auch geschafft. Nein, ich konnte springen! Ja! Sagst du... Sorry! Eigene Doofheit, falscher Knopf! Lass... Oder, wir fahren mit dem Phantom Venge, Alter, das ist lustig! Ist das vorne? Lieferung nicht möglich! Fahr zu! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, fahr zu, fahr zu! ¡Motorrad, easy going, Barty, fahr zu da! ¡Ih hab Angst! ¡Ih will nicht mit Barty, ich will Fahrt! ¡Beschütze mal niemand! ¡Ja, Barty, ich hab mal mit Barty! ¡Patrick, ich hab mit Barty! ¡Nein! 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 ¡Mach du mal was! ¡Patrick, ja, Gott sei Dank krieg ich Leben, wenn ich mit dem Motorrad fahre! ¡Jetzt möchte ich lieber mit Patrick Autofahrt! Ich weiß nicht, warum ich mit der Barty fahre! Ich bin ein guter Autofahrer, aber... Ja, ja, ja... ...wenn mich keiner beschützt, dann bin ich ein... Gehst du noch gut jetzt? Das sahen so ungesund geradeaus... So, Top van 11, sollte dir bekannt vorkommen, oder? Ja... So... LOL! Ich fahr auf! Ich hau's voll in den Boden, eigentlich! LOL! 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 Ich wollte dich das nur auch mal wieder sehen lassen, damit du weißt, wie das Gefühl ist! LOL! Es sieht genauso aus wie Top van 11! Ist es wirklich? LOL! Ich bin schon voll motiviert! LOL! LOL! Ja! Du bist doch ein mieser... ÄH! PATRICK! OH! Du bist doch ein mieser... Boah! Was für den Punkt noch nicht! Nein! Und dann lacht es wieder einen ab, weißt du?! Na más y ya se destruye yo ¡Dios lo resto! Niii Hola como es así No! No! Mi quedo esperando y no lo haré ¡Patrick! ¡Hachi! ¡HALTOS DEILE SCHNAUZE, MAN! ¡Hit mal oben! ¡Ton aus! ¡So! Ahaha ahahahahahahahahaha Wah nicht mal oben weiss ni da muß erhaben ahhhahahahahahahaha ECHAGHICHECHECHECHECHECHEIN EMPONENT BITTE EHHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEH JÄHAHEAHEHEEHWhH EHHHHHHAHEHEEH ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Patrick! ¡Vamos! ¡Ahh! 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 ¡Alter! ¡Ich hab den Punkt! ¡Ich geh jetzt erst mal eine rauchen! ¡Leck mich! ¡Ahh! Ehmm, ¡Wir kommen zurück zu ne neun Folge GTA Online! ...mit den ... Lucas! Ohohoh! Der erste Aufnahmeversuch! No, 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 no lo dices. No, 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 no. Pero, como me ha pasado, mi programa de grabación se dejó. ¡No, no, no, no! Sí, sí, sí. Ya, y ahora ponemos dos runs en este programa. Y en el siguiente programa... Es que se está en el arrastre. ...y en el siguiente programa... ¿Por qué tengo yo? 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 Sí, perfecto. Erwin es malo. ¿Puedo hacer la granja para ti? ¡Sí, exacto! ¡Dios! 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 ¡Dios, guay! ¡Dios! 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 ah ah la grabación ah ¿Hallo Tommy? Toma Toma ¿No? 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 ¿Habtá alguien que ha hecho? ¡Ich también! y y y y y y y y y ¡Que te pieno, por qué te ha ido de la derecha! ¡Chuck! ¡Deniko te llamo, por la derecha! Si, te has pensado, de ir a la derecha luego, por la derecha. ¡Has ido de la derecha, por la derecha! Pero si la guarda, ¿estas sentado, por favor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se vieron un laptop! ¡Ya! ¡No hay como meter! ¡En serio! ¡Seite, Patrick! ¡Adiós, dos de la carrera de la carrera! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Ah, ya está! En la primera ronda se ha llegado a la carrera. ¡Sí! ¡Oh, Tomy! ¡Oh, no! ¿Quién es aquí? ¡Patrick! ¿Sí? ¿Qué es? ¡¿Qué es? ¡¿Qué es de eso?! ¡¿Qué es? ¡Oh, no! ¡Gottes Tec! ¡I seh un Auffang, ¡alte! ¡Sonst era yo porbeigeflógen! ¡Oh! ¡¿Wer es blau?! ¡TOMMY! ¡Neeeein! ¡DAS HABÍS SOGAR DRINDEL! ¡Has hallo! ¡Has hallo! ¡Has hallo! ¡Tommy, no! ¡Gibme así muy rápido! ¡Dannos los otros dos! ¡Genau! ¡No! ¡Bitte no! ¡No! ¡No! ¡Has hallo! ¡No! ¡I'd have fallen sobre la pestaña! ¡Has hallo! ¡¿Yas fue tan rápido?! ¡No, no! ¡No! 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 De verdad. ¡Yo solo he estupear! ¡No, solo! ¡Tame un saludo! ¡No te quedan encima! Yo solo he estupear ¡No! Solo la izquierda y el restante del freno! ¡No! ¡No, no! ¡Centlo de nove! No, no, no. Hau de eso. ¡Vamos! Es que estaba muy rápido, pero el blanco está en 2. ¡Oh! Estaba abgebremst. Es que estaba muy rápido, pero el blanco está en el blanco. Un paro a links. ¡Habla a la otra! ¡Habla a la otra! ¡Habla a la otra! ¡Feliculo! Eso era un ¡Esta fue un crash! ¡Esta fue un gran事! ¿Por qué? ¿Tienes tu un alto en el hogar? ¡Hejí! ¡Y eso! ¡Excelí! Iis me HATE ERSTA! ¡IF BEIN EASTA! ¿Ey? ¿És tu tercerno? ¿É que eres el sincero? ¿É? ¿Ém? ¿Qué es tu tercero cos? . . . . . . Ok. No, 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 no! Es verdad?! No es perfecto Boom 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 Das wäre mein erstes Ace in diesem Monat Aber ich hab's halt nicht geschafft Boom 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 Ich bin doch so geil Noll noll Friday night I go to bed Na 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 Mach weiter Mach weiter Mach weiter Bis es nicht mehr geht So den Raum NICHT PATRICK NICHT NICHT RAGON Text Mirror Fenster Siehste Siehste Hier weht Patrick ein bisschen hier ne Ein bisschen treu Nichts mehr gelungen Mein Gott nein Ist es überhaupt nicht nur so Alles existiert und nicht zusammen gespielt Ist es auch ne Sache für sich Das war echt knapp Oh Verdammt Das war echt knapp Davor ist das vergesst Abonniert mirs weiter Empfehlt mirs weiter bei euren Freunden Und aktiviert bitte die Benachkistigungsglocke von Youtube Danke Da war auch ne Akte oder Da war auch ne Akte oder Die Vogel Da waren wir wieder klar Ja alter Lecker Oh Jürgen Guck mal den Sachen, Alter Lecker Cola Steh mal schnell auf, der läuft in der Echtrone Um Gottes Willen Und das mitten in der Aufnahme Nanana Digga dein Ernst Was ne Scheiße Digga dein Ernst Was ne Scheiße Digga dein Ernst Gelecker Gäne Oh mein Gott Alter Oh mein Gott Oh. My. Gott. Oh mein Gott Oh mein Gott Alter No, 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 no. ¿Qué te gusta? Yo estoy en todo, yo me hago un cabello No, no, no 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 No No, no ¿Qué te da? No. ¿Qué es lo que? ¿Qué te vamos a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Cómo se hace ¿Qué te va a hacer? ¡No! ¡Ayita! ¡Ibiotech! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Kale! ¡Oh, no! ¡Unda una! ¿Quién es ahora? ¿Quién es ahora? No, aquí está mi barro de Sanami. ¡Nos vemos en paz, en paz y en paz! ¡Nos vemos en paz! ¡Nos vemos en paz! ¡Huu, hu! ¡Nos vemos! 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 ¡No, no! ¡Ah, ahora me da cuenta! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no!